Música Está cerca de la última vigilia, de la última alabanza, es el último sermón. Por los montes y collados se pregona y se predica la venida del Señor. Música Jesús Cristo es la única esperanza, es el único que salva y también te da el perdón. Música Porque él viene a salvarnos, con poder él viene pronto, nos dará el galancón. Música Y el mundo pueblo le esperaba, trabajando en la obra del diseño. Música Pero muchos no creyeron al adjudicio, se apalaban por riqueza, por placeres y maldades. Música 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 Ciertamente, vengo en breve, la gracia de que su Cristo sea con todos los que creen. Música Y muchos pueblos le esperaban, trabajando en la obra del Señor, pero muchos no creyeron al adjudicio, se apalaban por riqueza, por placeres y maldades. Música 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 Se anuncia, todo lo que está escrito se está cumpliendo, y el último sermón está sonando, por las radios, en las congregaciones, en la boca de los cristianos. Así que a prepararse hermanos, porque Cristo viene para entregar ese galardón a todos esos misioneros, a todos esos que cumplen la misión de Cristo. Esa misión que dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso no es solamente para los graduados, es para usted también. Anuncie el Evangelio.